...todos los días o estar en la calle todos los días. Esto es lo que nos ha conocido. Les doy a nuestro candidato presidente Mauricio Mati. ¡Gracias! Buenas tardes a Villaneda. ¿Cómo estamos hoy? Creo que nos dejó muy arriba María Eugenia. Está tremenda, María Eugenia, está tremenda. Esto de enfrentarse a estos machos de que el cordobano la pone cada vez. Más arriba, ¿no es cierto? Pero está bien, ¿eh? Está bien. No la vieron venir, no la vieron venir. Y ahora se dan cuenta que me parece que se van para su casa porque ella va a gobernar, ¿no es cierto? ¡Bien! No, estoy bien, estoy también muy bien. La verdad que gracias a ustedes y a todos los argentinos de este país que me acompañan, que me llenan de energía. Sí, la verdad que muy bien, muy contento porque siento que estamos ahí nomás. No falta nada, no falta nada de poder empezar una etapa maravillosa en la Argentina. Una etapa distinta, distinta, distinta. Sí, claro que sí. Ya los míos todos acá y los chicos se portan bien, pero sí, sí, sí. Yo quiero decirles, un poco gratificable lo que decía María Eugenia. Quedan días, que quedan días, horas, para que tengamos la oportunidad de decidir entre que todo siga igual, que lo mismo que han cobrado los últimos 25 años nos sigan zarabiendo, porque realmente cambiemos, cambiemos con un grupo de gente distinta, con otros valores, con otros sueños, que compartimos y queremos realizar juntos. Y este cambio es un cambio profundo, es un cambio en la forma de dar las cosas, es un cambio en la forma de hacer las cosas, es un cambio en la forma de relacionarnos entre nosotros, es mucho más que un cambio político, es un cambio en nuestras formas de vida. Y por eso se trata de lo que va a pasar el 25 de octubre. Y por eso estamos acá, para transmitirlo.